Esto ocurrió en la calle Colón al 137, en total las oficinas robadas han sido 10 y los delincuentes a través de boquetes se llevaron de allí electrodomésticos y en una, puntualmente dinero en efectivo, cerca de 100 mil pesos, es lo que denunció el propietario. Forzaron desde el segundo piso, fueron forzando todas las... todas las oficinas desde la parte de atrás. A nosotros no nos llevaron nada, tiraron, revolvieron, se ve que iban muy precisos. Se llevaron alguna computadora, alguna computadora. Este es un edificio, una sociedad que es de familia y bueno, estábamos todos los inquilinos, científicos y demás, hicieron entrar uno por uno a revisar con testigos. A algunos les faltaba dinero. A ver, en general, un notebook, las compu, las compactas estas nuevas que vienen, una tetera, no sé, cualquier cosa. Inclusive hay una que tiene una impresora carísima y no se la han llevado. El daño grande es en el segundo piso porque han hecho un boquete directamente en todas las puertas. En las 14 oficinas hay 5 o 4 que no les ha pasado nada. Las otras algún daño tienen, roto vidrio. Un inquilino dice que se le han llevado 100 mil pesos. En general nadie tiene plata. O qué sé yo, es raro. Pero bueno, si tenían... ¿Y van a entrar y forzaron una reja por atrás? Una reja que está atrás, una ventana que tiene candado. No es fija porque con esa reja entramos para hacer el mantenimiento del tanque de agua y ese tipo de cosas. Por eso no es fija. Por adelante no han entrado. ¡Gracias! ¡Gracias!